Canal de YouTube, Luna TV, Canal 53. Todavía estamos aquí conversando de la serie nueva que viene por ahí. Bueno, del personaje. ¿Desea ella en esos poscuá que tiene el...? No, ella no, señores, si ustedes vieran todo lo que pasa detrás de cámara, ella no se ha callado. Ella no se ha callado con... Ay, pero hay que expresar, hay que hacer la descripción, pero de por Dios. Y no estoy hablando de motivo de que... Ay, la fanática. Si no, yo estaba haciendo la descripción, porque alguien me la pidió aquí en el estudio, de cuál es el sentido de este actor, de por qué llama tanto la atención. Y yo le estaba describiendo que él llama mucho al morbo, por esa combinación de que muchas mujeres siempre buscan en un hombre y en su personaje, en Bridgerton, él como que tenía esta combinación de todo un poco que llamaba mucho la atención. Por esto era, entonces... Pero respiremos, respiremos un poco. Ya, respiro. Respira, qué bueno. Felicidades, ok. Siempre respirado. Vamos a hablar de un tema muy fuerte, de verdad, y que hace varios días está corriendo ese rumor en las redes sociales, y es de una supuesta separación de Chino Miranda y de su esposa, luego de todo lo que ha atravesado, y de que lo vimos recientemente en Premios Juventud, de verdad que muchas personas se quedaron impactadas cuando vieron a Chino en el escenario, y en este caso, supuestamente, la esposa lo habría echado de la casa, por un último mensaje que ella colgó, y ya muchas personas están sacando unas suposiciones. Así es, se ha corrido como pólvora en los pasillos del espectáculo internacional de que supuestamente la esposa, madre del hijo del cantante chino, había pedido el divorcio o lo habría abandonado en medio de la terrible enfermedad que vive el cantante venezolano. Aunque la información no ha sido confirmada por ninguna de las partes, fue el programa Chisme No Like quien dio a conocer la noticia que ha generado un malestar entre los seguidores y no fanáticos del exintegrante del dúo chino y Nacho. El reporte de Javier Seriani establece que Natasha lo habría abandonado el pasado mes de noviembre en medio de la situación de salud y con valescencia que enfrentó el cantante tras ser diagnosticado con encefalitis. Pero la cosa no queda ahí. Y es que se habla también de que Natasha habría echado no solo a Chino de la casa, sino también a la madre de este. Y lo mandó solo para Venezuela con la enfermedad. Una casa que el cantante habría adquirido. Supuestamente un amigo estaría cuidando del artista. Ante los rumores en la última publicación, por supuesto, de Natasha, esta explicó en un mensaje entre líneas en su cuenta oficial de Instagram que dice lo siguiente. Es importante que entiendas que hay momentos en la vida que hay que cerrar ciclos. Acepta lo que es, suelta lo que fue y ten fe en lo que será. Bueno, ese mensaje fue suficiente para que muchas personas estuviesen especulando de que si dejó a Chino, que si lo sacó de su casa con su madre. Lamentablemente hay que ver dos vertientes de esta situación. Número uno, de que si se separaron o están en proceso de divorcio, él atravesando por este problema de salud. Pero también hay que ver la otra parte. No todo el mundo está preparado, y hay que decirlo, ser muy claros, para cargar con todo este tipo de situación. Pasó aquella vez con Adamari López y Luis Fonsi, de que ella atravesando por una fuerte situación de salud, ellos se separaron. Pero vimos el video que subió recientemente, donde también sale su esposa en ese momento que él estaba en el hospital, que ella fue su mayor apoyo, y eso fue lo que se mostró y lo que hemos visto hasta ahora en las redes sociales. También lamentablemente en estas decisiones que se toman en la vida, nadie puede juzgar, porque cada quien sabe hasta el momento que puede aguantar. Y primero está la salud física y mental. Exactamente. Tú lo dijiste. Exactamente. Lamentablemente no es así. No es así. Más cuando se desempeña en el mundo del arte y del espectáculo, o lleva una vida pública, independientemente de ese influencer o lo que sea. Pero usted sabe que ante cualquier decisión, primero está su salud, su tranquilidad mental, antes de los demás. Suena un poco egoísta, pero lamentablemente es así la mayoría de los casos. No se debería de juzgar, porque usted no sabe los problemas que esté atravesando, o si esa persona esté preparada psicológicamente para aguantar esta situación. Entonces, antes de juzgar, primero busque, investigue. Y para uno saber y poder hablar de esa situación, deberíamos atravesar por esta. O sea, saber si de verdad me toca estar con mi pareja en un momento tan difícil. Si de verdad yo soportaría, o si tiró la toalla. Porque yo puedo criticar y decir, no, ¿por qué ella lo va a abandonar? Estando en esta situación. Pero yo lo diría de la boca para afuera, si me sucediera a mí, no sé de la manera que yo podría reaccionar. Exactamente, porque el desgaste físico y mental es usted que sabe hasta qué punto lo permite. O por más que usted ama a una persona, también usted tiene que aprenderse a amar a sí mismo. Porque muchas veces son los que terminan más lastimados. Y al final, la otra persona, no quiero decir que este sea el caso, pero muchas veces cuando ya se mejora, la solución pasa, usted queda desgastado y la otra persona le da la espalda. Hemos visto mucho esta situación. Gente que te abandona en el momento de saber que tú estás enfermo. O personas que te abandonan después de tú haberle dado la mano por completo en ayudarla en cualquier situación. Pero es mundo, y para ser mundo debe de haber de todo. Y así mismo, como hay de todo, también. Aquí debería de haber de todo, y que el señor director no nos haga nada por pasarnos del tiempo. Pero lamentablemente, hemos llegado a la parte final de nuestro programa del día de hoy. Recordarles que me pueden seguir en Instagram como También recordarles que si quieren cualquier artículo para su vehículo, su cita es Congendra Autocentro, tanto en su sucursal ubicada en esta ciudad de Santiago, como nuestra nueva sucursal en Santo Domingo. Y si quiere vestir a la moda de temporada, robarse todas las miradas, ser la sensación por donde quiera que pasa, por supuesto, su cita es con Tiendas Divas. Y visitar todas las sucursales ubicadas en puntos estratégicos del país. Seguirle a través de su cuenta de Instagram como Tiendas Divas RD. Acostúmbrate a que te miren. Bueno, me lo pueden conseguir como Jaycee Díaz 1, iLuna TV 53, nuestros canales de YouTube, Luna TV Canal 53. Vaya, suscríbase, denle a la campanita y forme parte de esta gran familia. También Luna TV en vivo, donde se estarán transmitiendo todos los programas. Así que usted pendiente. Y por supuesto, Luna Azul TV. Mientras tanto, nos encontramos en una próxima entrega de iLuna TV, por Luna TV Canal 53, el canal de los campeones. Chao, chao. Todo nuestro contenido está disponible en nuestro canal de YouTube. Luna TV Canal 53.